¿Tú crees que el Real Madrid, aparte de lo de Vinicius Tobías, tiene a algún otro jugador en mente que podría reforzar esa posición? Ahora mismo te lo digo, no, porque si se gastan el dinero es en Bellingham y a lo mejor se tienen que buscar un delantero. Por cierto, añadido a lo que tú dices, ¿te acuerdas de lo que dijiste de Blaovic a la Juventus? Tiene que vender a Blaovic sí o sí. Tiene que venderlo seguro, pero seguro, no puede seguir. Por las razones que sabes de la sanción que ha tenido de 15 puntos. O sea, todo el follo que se está montando, no puede Mateo. Tienen que recuperar 80, 90, pagaron 80. El Arsenal está dando, me han dicho que da 90, 95, pues el Madrid tiene que pujar ahí. Si quiere un delantero, con 22 años, ese es el delantero. Hostia, crees que venga Henry después. Tomás, Tomás, hostia, que me da algo. ¿Crees que a lo mejor el Madrid pudiera pujar por Blaovic? ¿Se pudiera meter ahí? Yo no sé si se va a pujar. Sé que la Juventus lo tiene que vender. O sea, ya no es que si me hacen una oferta muy buena lo vende, no. Es que lo tiene que vender, que ese es el problema. Que lo tiene, que la Juventus está muy mal, muy mal con esta sanción. Puede que no entre, si se cumple todo, no entrará en Europa. O sea, un problema bestial. Entonces, a Blaovic lo tienes que vender. Ya. O sea, porque dijera, me quedo aquí. Pero no. Y hay ofertas ya. Y yo sé que el Arsenal está tocando y algunos equipos más ingleses. Si el Madrid se mete en esa puja, seguro que a Blaovic viene el día que sea el Madrid. ¿Por qué? Porque sabe que no tiene un delantero fuente centro nato. Lo sabe. Ya, ya, ya. Oye, Tomás, te voy a pedir un segundo que me aguantes porque me están pasando una información de la que no sé si tú también tendrás información. Quiero contrastarla. Me están diciendo que Modric no va a renovar. Bueno, ese es el tema. A mí me han dicho que uno de los tres, y a lo mejor dos de los tres, Benzema, Modric y Kroos, que a lo mejor no renuevan. Puede que sí, puede que no. Modric, el Madrid sabe que le va a ofrecer un año más. El asunto es que Modric puede tener, no digo que la tenga, pero cuando eso digo, creo que tiene una gran oferta de Arabia por dos o tres años, también a 50 o 60 millones netos al año. ¿Puede ser el equipo de Cristiano? El equipo de Cristiano, efectivamente. Ah, amigo. Te hablo en plata. No, esto no es asegurar. Sí, mira, te confirmo. Te confirmo. Y que también la podría tener Benzema. Y que también la podría tener Benzema. Uuuh. O sea, los dos. Ya, 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 ya. Y entonces Modric, que tiene 37 y 20, ¿te quedas? Viene Bellingham, está de Bayos. Oye, tú puedes ir. Oye, ¿te acuerdas que Modric, vamos a decirlo claro, hace dos o tres años con el Inter, ¿te acuerdas? Que le dijo que si se venía gratis le pagaba 20 millones o 16 millones netos al año. Los chinos, cuando cogieron el Inter, ¿qué pasa? Decían que quería que se venía gratis sin traspaso. Ya. Y él, ahí, le sonaron las chirivitas. Hubo un momento que a Morric le sonaron las chirivitas. Jolín, que me dan 17 millones, que son 51 en tres años. O a lo mejor un cuarto, que son ya 70. Sí. ¿Sabes? Y dice así. Y dice, no, ahora hijo de Madrid, salvo que te hagan aquí, 60, 70. Vamos a hacer otra noticia. El verano que viene, tengo información del club, más o menos, contrastada, diciendo, los fichajes son para verano. En verano habrá, por lo menos, tres fichajes. O este verano de 2023. Por lo menos, en julio de 2023 va a haber tres novedades, que es lógico. Además, si se puede ir Madrid, veremos si se va Benzema. Vamos a ver si se va Kroos o no. Fíjate, se va Hazard, que se va a ir seguro, porque ya dijo que no iba a ser un estorbollado y no va a jugar. Se va a ir Mariano, ya son cinco menos. Cuatro menos. Hay cuatro menos. Mira, Vallejo no cuenta. Se puede quedar o no. Oriozona no cuenta. Seamos serios. Después, Mariano se va a ir seguro y Hazard se va a ir seguro. Aunque le quede un año, se va a ir, porque no juega. Ya. Claro, pero tienes que reponer. Claro. Y si Asensio no renueva, vamos a verlo. Fíjate. Vamos a decir que a Ceballos puede quedar, si Asensio se dice que sí, se queda. Y si de los cross-modernes y Benzema se va uno, se va dos, claro, tienes que meter jugadores. Aparte de que el Madrid va a hacer renovaciones. El Madrid sabe que tiene que hacer renovaciones. Ya lo está haciendo. Poco a poco, ¿has visto? Ha metido a Camavinga, a Chuamení. Cada año mete un centro. Si te das cuenta, cada año trae un centrocampista. Y todos son de potencia. Ceballos se lo está haciendo muy bien y se puede quedar. Si te viene Benningham, magnífico. Y el Madrid, posiblemente busca un central. Porque Nacho ha visto, te puede jugar de la tela izquierda, te puede jugar de la derecha. Posiblemente busca un central. Porque también lo que falta. Claro. Un central que esté de buen precio, mirando para el futuro. Y hay un central. Yo sé que uno es Guardiola. Había también otro central que estaban viendo. Uno del Leipzig también estaba mirando. Claro, otro jugador de la Liga Alemana. De la Bundesliga. No te lo puedo confirmar quién es. Vale, vale. Pero por lo menos para tener una idea, la verdad es que la dirección deportiva está activa. Hombre, claro. Porque saben que el equipo está en la gran. Bueno, vamos a decir que el Gran Madrid, el que marca la leyenda, es el, como tú bien sabes, del 55 a 1960. Cinco Copas de Europa. Pero es que el Madrid, del 2014 a 2022, que tiene otras cinco Copas de Europa. Y claro, ahora que hay Supercopas de Europa, Mundiales de Clubes, que antes no las había. Pues es el, si te das cuenta, es el mejor equipo de la historia. Exactamente. La historia de la Madrid, en la extensión. Si no ha ganado cinco seguidas, pero ganar cinco como se han ganado en un margen de ocho años, en el mundo de hoy, con la competencia que hay, y ganar. Cinco Supercopas de Europa, o cuatro Supercopas de Europa, cuatro Mundiales de Clubes, que ahora pueden ganar el quinto. Claro, es impresionante, ¿no? No, está claro. Y además que el Madrid, bueno, dinero desde luego en la caja tenemos. Sí, dinero. Bueno, aparte de que hay dinero en la caja, lo que te he dicho es que es muy importante. Tú sabes cómo se hace el Facebook. Madrid tiene el mismo, tiene dos, ya te dije que el último esfuerzo que tenía, que ahora puede haber variado, había 300 millones, me acuerdo que era en marzo o abril del año pasado, y yo sé que la última vez que yo supe algo, en la caja, lo que es en caja cash, había 230 millones. Pero ten en cuenta que se va a ir seguro, Mariano. Hazard se va a ir seguro, como lo ha dicho. Le cederá, no es incluso... Ah, otro que se puede ir a Qatar o a Rebez-Odi. Hazard. Ah, bueno, sí, sí, me parece que salió algo. Hostia, pues, bueno, ese sí que podría pillar cacho, ¿eh? Claro, es el sin sitio ideal para él también, porque ya no te va a querer fichar nadie. O sea, porque sea un equipo que te pueda vender publicitariamente en este sentido. Porque tu nivel... Pues fíjate, Hazard y Mariano se van seguro. Y a nosotros de Asensi y Ceballos vamos a decir que se va uno. Y a lo mejor de los tres grandes que hemos dicho, Kroos, Mori, etc. Se va uno, ya son cuatro bajas. Y espérate que no se vaya. Odriozola cinco y ya veremos si renova Nacho, que son seis. Claro, el Madrid ahora mismo tiene 23 jugadores, se quedaría con 17. Ya, muy corto. Aunque se quede con 19, hay que hacer tres fichajes, pero no porque haya que rellenar la plantilla. Sino porque posiblemente fiche un delantero, un centro campista que en principio es Bellingham, y si no sería otro, y un central, y a lo mejor un lateral izquierdo que viene Fran García, que el 50% es del Madrid, y viene para acá. Efectivamente. Y a lo mejor Vinicius Turbía sube. A lo mejor Vinicius Turbía sube. Luego, lógicamente, otro de los grandes momentazos de José Félix Díaz ayer en el programa de Rubén Martín fue cuando quiso traer a colación que hay un tema que se nos está olvidando, además fue justo en este momento, y es que ahora cuando llegue marzo, la Superliga va a volver a relucir. Marzo-abril, ¿por qué? Porque llega la sentencia definitiva del Tribunal Superior de Justicia Europeo, y además, déjame que os diga una cosa, José Félix recordó que ayer nadie, hasta el día de ayer, nadie se ha bajado del barco. La Superliga sigue adelante, y por mucho que los haters estén diciendo que la Superliga está muerta, que no hay nada que hacer, no os creáis nada. Por tema de indemnizaciones, según contrato, absolutamente todos los equipos, incluidos los ingleses, que firmaron en su momento el estar dentro de la empresa, a 22 siguen dentro del acuerdo, por más que dijeran. Y por tanto, cuando salga la sentencia, entonces veremos cómo muy probablemente, y digo muy probablemente porque es casi casi muy por seguro, que efectivamente vamos a tener Superliga. La gran pregunta que vendrá después es ¿cuándo ocurrirá la Superliga? ¿Cuándo de hecho vamos a tener ese torneo ya funcionando? Ahí está la gran incógnita, decía Ben Reijer, que quizá para 2025, no, me parece que fue John Laporta quien lo dijo, pero si pudiera ser antes sería antes, porque recordad que Florentino el año pasado ya quiso ponerla en marcha el año pasado. Así que bueno, pues es cuestión de esperar. Tampoco nos vamos a volver locos, es un proceso que lógicamente es largo, no se podía hacer de un día para otro y que nos tocaba esperar, ¿vale? No había otra historia, había que lógicamente atar muchos cabos, porque al final se iba a denunciar, esto estaba claro, y al final todos los miembros de la Superliga sabían que tenían que pasar por este proceso. Así que una vez que se ha pasado por este proceso, que nadie se preocupe, que ya veréis cómo todo fluye, cómo todo va bien y cómo finalmente la cosa puede funcionar para todos y que finalmente veamos una Superliga con una competición decente trabajando. El único problema, pues hombre, que la Premier a día de hoy es una pasada, es como una Superliga ya en sí y yo personalmente veo complicado que se apunten a otra. Pero bueno, que puede ocurrir también, ¿vale? Así que veremos a ver qué es lo que pasa, pero en marzo habrá noticias. Luego, muy importante también, es lo siguiente, que en ser deportivos ayer comentaban, confirmaban no solo la renovación de Benzema, algo que va un poco en la línea contraria de lo que nos comentaba Tomás González Martín, aunque él cree que renovará, pero sí que es verdad que tenía una oferta de por ahí fuera, de Arabia. Pero el tema es Haaland y es que efectivamente nos confirma lo que ya había dicho, de hecho, Tomás González Martín el otro día en nuestro directo, y era precisamente que Erling Haaland sigue siendo un objetivo del Real Madrid, sigue siendo un objetivo de Florentino para el futuro. Otra cosa diferente, lo que decía Tomás, es que al final el Manchester City quiera venderlo, ¿vale? Porque es un club de estado y no tiene la necesidad. Y si efectivamente no existe cláusula, lo vamos a tener complicado, pero incluso con la cláusula va a ser difícil. Pero igualmente el Real Madrid tiene que ir a por él. ¿Por qué? Porque es un gran objetivo. Al final es uno de los mejores jugadores del mundo, junto con Kylian Mbappé, uno de los dos que ahora mismo más destaque y de los que tienen que estar jugando en el Real Madrid. Y sin embargo, pues por diferentes circunstancias de tiempo, de timing, de dinero, de lo que sea, no está todavía con vosotros. Pero eso no quiere decir que el Real Madrid le pierda de vista. Evidentemente un tío que te está metiendo 450 goles en media temporada en la Premier, que no ha tenido periodo de adaptación porque directamente ha arrasado según ha llegado, pues ¿qué quieres que te diga? Pues que efectivamente está ahí, que está para ganar y que lógicamente al final dices, mira, que tire para adelante, vamos a por él, vamos a poner la pasta, tanto si viene Mbappé como si no, Haaland tiene que ser un objetivo independiente. No podemos volver a liársela como se la hicimos el año pasado, que me voy a por Mbappé y si no tengo Mbappé te doy a ti. No, esta vez el Real Madrid tiene que ir al 100%, perciba decir al 100%, al 100% a por Haaland y olvidarse completamente de lo que pasa con Kylian Mbappé. Tienen que ser compartimentos completamente distintos y operaciones completamente distintas que le permitan al Real Madrid, con todas las garantías, para fichar a Haaland independientemente de lo que ocurra con Mbappé. A nosotros Mbappé ya nos tiene que dar absolutamente igual, no tenemos nada que ver con él, no queremos tener nada que ver con él, si él no quiere, si él quiere por supuesto que sí, pero si no, nosotros a por Haaland, que lógicamente es el gran objetivo, que nos viene muy bien a nivel táctico, que es un 9 repuesto perfecto de Benzema y lógicamente ahí es donde tenemos que poner todas las energías. Así que, en tanto en cuanto se pueda, a por Haaland. Y bueno, otra de las noticias que ha sido noticia de la noche de ayer y del día de hoy es el futuro de Leo Messi, porque contra todo pronóstico, cuando todo el PSG, cuando toda la maquinaria del que la IFI se había puesto a trabajar en la renovación del argentino, ahora parece que después de haber ganado la Copa del Mundo, Messi lo que quiere es poner punto y final y retirarse. ¿Por qué? Pues porque parece que efectivamente ha llegado el momento, según él, de tomar nuevos aires y no continuar en el PSG. Desde Barcelona ya están lanzando la bomba de humo, de que van a ir a por él y tal y cual, pero ya os digo yo que eso va a ser prácticamente imposible. El asunto es que esto es un bofetón que le puede también afectar al Real Madrid, porque si efectivamente Messi se marcha del PSG y ya no es un problema, automáticamente Mbappé tiene vía libre para ser lo que se supone que iba a ser, que es el líder del equipo. Ya solo le quedaría Neymar, pero cierto es que Neymar al final, con sus movidas personales, lo tiene bastante complicado, por lo menos no para tapar a Kylian Mbappé. Así que a partir de ahí tenemos que estar muy pendientes de lo que ocurra, porque si efectivamente Messi decide marcharse, entonces a lo mejor Mbappé se echa para atrás y dice, bueno, ahora que ya tengo un hueco, me quedo por aquí, que para mí sigue siendo el líder. Cinco goles ayer de los siete del PSG no se hacen por casualidad y los hace quien lógicamente estaba llamado a ser el líder del proyecto y si además se quita unos tacones en el camino, como es Messi, que también ya se lo intentó quitar la temporada pasada, pues evidentemente aquí ya no hay más tutía. Se queda y punto. Ahora ya queda saber, ahora sí que va a ser el momento de la verdad para saber si efectivamente Mbappé es el jugador que quiere venir al Real Madrid, que quiere marcar la diferencia y que tal y como nos decía, su sueño era jugar en el Real Madrid. Bueno, pues ahora ha llegado el momento de demostrarlo, cuando pudiendo quedarte quizá en el PSG todavía decides marcharte al Real Madrid. Demuéstranoslo Mbappé, si realmente quieres venir al Real Madrid, ahora si Messi se va es cuando tienes que dar un paso al frente y decir, no, pues ahora yo me voy a marchar al Real Madrid, que es el equipo en el que quiero estar y me da absolutamente igual el PSG. Pero claro, para eso tienes que subir a la oficina al que la edificio y decirle, no quiero seguir jugando puntos, acabó. Pero ahora ya no tienes excusa si se marcha Messi y ya Neymar no va a ser excusa. Así que ya depende de ti, está en lo que tú pienses, pero piensa que el Real Madrid desde luego no va a mover ni un dedo por ti. Así que tienes que ser tú el que realmente venga a nosotros, no al revés. Y lógicamente por eso siempre os digo que es muy importante que nos ayudéis especialmente en Twitch o en cualquier otra de nuestras redes sociales, suscribiéndoos con pagos, lógicamente con Amazon Prime os sale gratis, porque eso me permite a mí traer a los mejores periodistas e informadores del tema del Real Madrid, que yo sé que tienen muy buena información, pero lógicamente no es gratis. Así que al fin y al cabo, todas esas suscripciones que nos hacéis a Twitch automáticamente se reinvierten en el canal. Y precisamente por eso, Tomás González Martín, ayer, como digo, mientras estaban dando la noticia de que Modric no renueva, por cierto, noticia corroborada por el Tramón Álvarez de Mont, que luego habló también de la oferta de Arabia, el primero de manera simultánea, porque ocurrió justo durante el directo, le dije, Tomás espera que están diciendo que Modric podría no renovar y marcharse al Real Madrid. Y él automáticamente me contestó diciendo que, claro, lógico, normal, porque Modric tiene una oferta del Al Nasser de Arabia. Pero era Modric, era Benzema y era también Hazard. Tres jugadores del Real Madrid que tienen una oferta para marcharse al fútbol árabe cuando terminen su vinculación con el Real Madrid. Y lógicamente nos lo daba él el primero, ¿vale? Él el primero. Así que cada vez de verdad que venga Tomás González Martín, escuchad bien el directo, ponedos en el directo, porque obviamente tiene muy buena información, le viene de la mejor fuente posible porque lleva toda la vida cubriendo al Real Madrid. Y obviamente es información que tenemos que creer. Así que mi enhorabuena para Tomás González Martín por haber sido el primero en adelantar esa información. Que además, Tomás, si os dais cuenta, él empieza a hablar y no tiene filtro. O sea, él es como si se lo estuviera contando a un colega en el bar. Le cuenta absolutamente todo. No tiene filtro, no se calla nada, nos lo deja todo. Y lógicamente yo se lo agradezco infinitamente porque al final es una buena fuente de información del Real Madrid. Y yo estoy encantado de tenerle con nosotros, pues porque al final te das cuenta de que puedes confiar en él. Fijaos el otro día cómo lo clavó con Modric y con Kroos, que seguramente iba a haber cambios y seguramente iban a ir al banquillo. Por lo menos uno de los dos acertó el tema de lo de Nacho, que también lo desveló en directo, que le van a ofrecer un año más, que Asensio tenía ya hace tres meses la renovación o la oferta de renovación en la mesa, que lo de Ceballos estaba cambiando. Otra noticia que se ha oído hoy, que lo de Ceballos puede cambiar la situación. El Real Madrid nos lo dijo ayer también en directo. Así que bueno, yo ya no sé qué más os voy a decir.